Había otro más de Cristian, de Pamela. Había uno que yo resalté, que yo resalté con amarillo. Porque de verdad lo que dice Pamela... Ay, eso ya, por favor, esto. Lo que dice Pamela pueden guardarlo para el programa del próximo año. Yo le digo, tu conversación conmigo, yo no voy a ventilar todo lo que me has dicho, ya que son cosas de tu matrimonio. Pero a mí lo que me llama la atención es lo que dice. Pero que quede claro que nosotros no tenemos nada que ver en su problema de divorcio o matrimonio. Dejen de estar jugando. A ver, esto me sirve más, tengo más audiencia con esto, respeten a la familia. Si se está refiriendo a nosotros, este, ¿quién dice respeten a la familia? Tengan más, esto me sirve, esto no me sirve para la audiencia. En tu programa juegan todos los días con eso. No me vengas a mí a dar lecciones, Cristian, por favor. Porque a mí sí me has dado éxito cuando le ponen los cachos a tus mujeres. Así, como ya estás a punto de cumplir los tres años con Pamela Franco, ahí más bien me vas a servir cuando vuelvas a tu hábito de toda la vida y a tu círculo vicioso del que no has podido salir. Así que, mientras tanto, a mí tú no tienes autoridad para hablar absolutamente de lo que un programa de televisión hace o no hace. Porque cada vez que te hemos dicho a ti tus verdades, los hemos hecho con pruebas. Con pruebas, con videos, con testimonios. Nada de oídas de que me contaron. Esta vez, yo como entrevistadora fui frente a un señor que me dijo un montón de cosas y yo he repetido solo una de esas. Si repito el resto, arde Troya.